El Real Madrid sin Burrusis ni Carrol ha vencido 82 a 59 a un Río Natura Mombús muy correoso. Uno de los focos de atención fue Salame Gris, que jugaba contra su ex-equipo y contra el que no tuvo compasión. Tapón en las alturas del pabellón. Si el tunecino establecía las diferencias en defensa, Sergio Llull marcaba la pauta en ataque con los nueve primeros puntos del Real Madrid. La réplica visitante venía de la mano de Uriol Junien. El pivot con 16 de valoración ayudaba a los suyos a mantener a raya al Real Madrid. Los de Pablo Lasso no se encontraban a gusto en el parquet, pero aún así el Chacho y Slauter siempre encuentran un momento para el espectáculo. Los madridistas no conseguían deshacerse de su rival, sobre todo porque Alberto Corbacho andaba fino desde la línea de 6.75. El Río Natura Mombús se iba al descanso 7 abajo, 35 a 28. Sin embargo, el Real Madrid tiene un paso adelante, sobre todo con un hombre, Felipe Reyes, capaz de conducir este contraataque y acabarlo con un palmeo. El pivot, como siempre, se batió el cobre en la pintura y acabó con 25 de valoración, aunque encontró la resistencia de May Muscala. El Río Natura Mombús trataba de aferrarse al partido, pero el Real Madrid comenzó a gustarse a Liub de nuevo. Ha acabado por Marcos Slauter, esta vez servido por Rudi Fernández. Con el partido totalmente cuesta abajo para los madridistas, Niko Mirotic volvió a dar clases de baile en la pintura. El Real Madrid, con ese triunfo, suma ya 10-10 en la Liga Endesa. El Real Madrid, con ese triunfo, suma ya 10-10 en la pintura.